recursos para poder manejar este tipo de cosas de forma más eficiente. Miren, en el día de ayer, como yo temía, la gente de la OEA concluyó su evaluación técnica sobre el conflicto que tiene República Dominicana y Haití con relación al canal. Esta evaluación técnica pasó por dos etapas. Una, la de antes de ayer, que fue una reunión en Cancillería con el Ministro de Relaciones Exteriores y todos los técnicos de recursos hídricos de la República Dominicana, el director del INDRI, el director de INAPA, estaba allí técnico preparado en la materia. Y bueno, le dieron todas las explicaciones del lugar, sentados en aire acondicionado, con su café, su galletica, su almuerzo, en un ambiente tranquilo, viendo planos, conociendo las cuencas de los ríos, todo eso. ¿Verdad que sí? Bien. Luego, lo lógico es que se fueran al otro lado, ¿verdad? A ver lo mismo. A hablar con los técnicos de aquel lado que le justifiquen técnicamente por qué ese canal se puede hacer. Hablar con las autoridades haitianas que ratifican que ellos van a seguir haciendo eso y no lo van a parar, como dijo el embajador de Haití en la OEA, que no van a parar eso. Entonces ellos deben hablar con ellos también, de igual forma, sentarse, a veces no hay aire en una carpa, con tres abanicos, pasando mosquitos, pero sentarse con ellos. Hablar con los técnicos haitianos, con las autoridades haitianas que están construyendo eso, porque se entiende que algún rigor técnico debe tener, ¿verdad? Para usted poder justificarlo en los términos que usted lo está justificando, que no se va a parar y no se va a parar. Ah, pero, para solo que ellos sabían que iba a pasar. Ellos fueron en helicóptero, helicóptero de la Fuerza Aérea Dominicana, bien dotados, fueron recibidos allá por las autoridades, en la frontera de este lado, recorrieron por aire toda la cuenca del río Artibonito de este lado, recorrieron toda la cuenca del río Dajabón de este lado, asomaron un poquito para allá, para ver la toma, ¿verdad? Para ver qué estaba pasando ahí, desde el aire, no muy bajito, no muy bien alto, para ver qué estaba pasando en la toma, y se devolvieron. Y ya con eso, estos individuos van a presentar un informe a Almagro. Eso son una vagabundería, eso es una vagabundería de estos señores, porque nadie puede presentar un informe de un solo lado, salvo que sea para favorecernos. Porque digamos, si usted tiene injusticia, o en una sola parte, pero usted es juez, y usted escucha solamente a un lado, se supone que el fallo es a favor de ese. Porque si yo le digo, mire juez, yo no me robé eso, y el que me acusa de robarlo ni lo oye, ¿qué usted tiene que decir? ¿Me puede decir que yo no me lo robé? No, porque tú no me lo hiciste al otro. Usted me tiene que resolver a mí inmediatamente. Bueno, salvo que ese informe sea para decir, República Dominicana tiene razón, es una vagabundería, porque no vieron a más nadie, no escucharon a más nadie, ni les interesó ver a más nadie. Y como uno sabe que el informe no va a ser para favorecer a la República Dominicana, porque de la OEA nunca ha emanado una posición que favorezca a la República Dominicana cuando de ti se trata, nunca, y menos con ese señor Almagro a la cabeza, entonces uno sabe lo que viene en ese informe. Y a partir de ahí es que yo digo, cuando veo tantas críticas al gobierno, tantas no, pequeñas críticas politiqueras al gobierno, de gente que simplemente tiene que entender que el gobierno todo es malo porque sí. Y gente que apela a la mediación de la OEA, de buena o mala fe. Yo me pregunto, ¿a esa OEA? O sea, ¿esta es la mediación a la que queremos apelar como alternativa a las posiciones duras que ha tomado el gobierno con relación a Haití por este tema del canal y su inseguridad de aquel lado? La alternativa es este grupo de individuos que actúan con este nivel de ligereza. Porque, y yo sé que me estoy poniendo delante, yo sé que me estoy poniendo delante, pero yo no tengo ninguna duda de cómo viene ese informe. Ojalá haya estado equivocado. Ojalá yo mañana poder decir aquí, oye, ¿qué equivocación con la OEA? Qué buen informe, qué correcto estuvieron. Ojalá poder decirlo. Uno no sabe que no. Porque si quisieran hacer un buen trabajo, hubiesen contactado a la autoridad haitiana, se van allá, los invitan a que crucen, les buscan la vuelta de escuchar las dos campanas. Ellos vinieron a hacer teatro. Eso es teatro. Eso es para decir que vinieron y que nos escucharon. Con su posición tomada con relación al caso. Con relación al caso. Porque es la que favorece al magro con los votos que necesita del caricón. Que no entendemos que eso es un huevo politiquero también en la OEA. Que el caricón hay más votos prácticamente que en el resto de América completa. Y eso es lo que más al magro se maneja en eso. Buscando votos para mantenerse ahí y ganar su sueldo en Washington. Él no va a cambiar. La posición de la OEA no va a cambiar. Y va a ser la que sabemos. Con ese teatro que hicieron. Entonces, ese es el espacio que alguna gente sugiere que utilicemos para resolver conflictos con Haití. El espacio alternativo a esta posición de firmeza, de dureza que ha puesto el gobierno dominicano de decirle a Haití ya. Basta ya. Me harté. Hasta aquí llegué. No te aguanto una más. A lo que te dé tu gana. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, queremos que en vez de decir eso, busquemos mediación ante este tipo de instancias. Por favor. Vamos a dejar la politiquería. Vamos a ver las cosas como son. Ustedes verán. No pasan 48 horas. Estoy seguro que no van a pasar 48 horas del informe de la OEA. Hoy es miércoles. Me sorprendería que eso pase del viernes. Y yo, ojalá, iba a venir aquí el lunes diciendo me equivoqué. Prejuzgué. Pero no tengo la menor duda que ellos van, de alguna forma, a reivindicar el derecho que tiene Haití a utilizar esas aguas. Y decirle a la República Dominicana que tiene que permitírselo. ¿En qué término? Ellos no saben. Porque ellos averiguaron. A ellos no les interesó pedir un plano de esa vaina. No les interesó. Pero ellos van a... Por ahí es que van a venir. Porque eso es históricamente lo que ha hecho la OEA cuando se ponen en la mesa República Dominicana de Haití. Inclinarse por la posición de Haití. Yo no sé... Y en este caso específico, Oscar, asumamos que con la parte haitiana se reúnan en Washington porque nadie quiere reunirse con los haitianos en Haití. Vamos a asumir que ellos lo inviten a Washington y les reciban cualquier cosa que estén haciendo sus presuntos técnicos allá. Ahora, si esa resolución inclusive que puede emitir la asamblea de la OEA nos favoreciera, ¿cómo la van a aplicar? No lo para nadie. Porque, ¿cuál es el control que pudiera tener la OEA para decirle, por ejemplo, Haití, paren el canal. Pero paren el canal con qué fuerza. ¿Qué va a hacer la OEA? ¿Se le va a hacer un bloqueo a qué? ¿Qué existe en Haití que pueda generar que una decisión de la asamblea de la OEA ponga un coto y concluya o pare el tema del canal? Entonces, yo creo que la única esperanza que pudiera existir si se llegara a dar, si nos sorprendieran con una decisión de la OEA cambiando el rumbo que siempre ha sido el de esta institución, es el tema de la misión de paz. Porque, al final de cuentas, en este momento, nadie puede poner control alguno de lo que pase de aquel lado de la frontera. Lo importante, me parece a mí, de este proceso que se está dando, es que República Dominicana, yo no sé si debió de comenzar de la manera en que está actuando actualmente, en vez de comenzar aquella vez con la presencia de militares y todas estas cosas que se han estado criticando algunas formas. En cuanto al fondo, estamos todos de acuerdo que Haití, o en el lado haitiano, hay un grupo que ha tomado una decisión irresponsable en cuanto al manejo de aguas que corresponden a ambos países, en ese río que es fronterizo, que se llama Río Masacre. Pero República Dominicana está agotando las vías diplomáticas en el escenario en que comparten Haití y República Dominicana como miembros de una entidad que se llama Organización de Estados Americanos. El canciller Roberto Álvarez fue a una sesión especial y expresó y explicó los argumentos de República Dominicana sobre el accionar de Haití. Hubo ese enfrentamiento, vamos a llamarlo, el embajador de Haití reiteró allí o dijo allí que eso iba a continuar, pero República Dominicana explicó con argumentos. Los invitó y vinieron los comisionados de la OEA, están haciendo su trabajo aquí, haciendo el levantamiento, o sea, República Dominicana abrió, les enseñó, les facilitó ir al lugar, hacer una investigación de campo, se trasladaron al lugar, sobrevolaron el área y tendrán a mano ya todas las explicaciones técnicas de parte de República Dominicana. Haití tendrá que decirle, ellos vieron desde el aire lo que está haciendo el lado haitiano con el río. Entonces pudieran llegar a una conclusión respetable para decir, bueno, lo que vimos fue que hay un río, que hay un manejo no correcto, con desvío de agua. Ahí yo vi al ingeniero Osiris de León, dominicano, claro está, que le explicó y seguro le dio las explicaciones profesionales técnicas de cómo deben de manejarse ese tipo de situaciones. Los comisionados de la OEA tendrán que llegar a una conclusión de esa parte, es decir, de parte de Haití nos recibimos información, tratamos de hacer algún tipo de contacto, o el propio secretario general de la OEA, Almagro, tendrá que decir, bueno, República Dominicana nos invitó, hicimos la investigación y nos dio las explicaciones. Y ustedes, Haití, ¿qué pueden decirnos a nosotros para llegar a una conclusión sobre esto que pudiera decir, claro, ¿a qué va a llegar la OEA con Haití cuando allí no hay ni siquiera presidente? Hay un primer ministro que es cuestionado por amplios sectores de ellos mismos y que está tratando de sobrevivir, natagueando, en medio de la crisis política intensa que vive Haití, con el control de bandas de delincuentes. Entonces, una situación bastante compleja, muy difícil, pero nosotros, desde República Dominicana, aún teniendo los cuestionamientos sobre el comportamiento de sectores haitianos que no hablan de frente, mirándonos a los ojos con sinceridad, pero hay que seguir conversando, hay que seguir dialogando, porque quienes tenemos que perder realmente somos los dominicanos, que hemos construido lo poco o mucho, como usted lo quiera ver, con el orden que vivimos. Mira, yo no sé por qué repetimos eso, Geomar, que tú acabas de decir. Primero, que tenemos que seguir dialogando. Puede decir algo que es verdad, que yo también se lo pregunto, lo he dicho desde el principio, a la gente que ha planteado del diálogo. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién? ¿Un barbecue? ¿Eh? Él es el real poder, debería decir. No, de verdad, Geomar, ¿con quién hablamos? ¿Con Henry? ¿Quién tiene la posibilidad de decir, mira, no, no nos construyan eso, tenemos que jugar de otra forma? ¿Quién? Es difícil. No es difícil, no, es imposible. Yo, a la gente que plantea diálogo, digo, ¿con quién hablamos? A la gente que plantea mediación, digo, ¿con quién mediamos? ¿La OEA? Déjame quitarme el sejo de la OEA. Me lo voy a quitar. Almagro es un ente racional, mediador, idóneo. Para el fantástico. Punto principal. Señores, vamos a parar el canal para seguir hablando. Que fue la presidenta de la República Dominicana, ¿eh? La última reunión de la Comisión Mixta Bilateral que se reunió aquí en Cancillería, antes de que el presidente Binader anunciara aquellas medidas que la gente dice, ay, ¿por qué se fue tan lejos desde el principio? La última medida que ellos dijeron, cuando se pararon de la mesa, ese jueves que el presidente estaba en la primera brigada, tenían el avión para irse para Haití de una vez. Dijeron, nosotros no tenemos forma de parar ese canal. El gobierno dominicano lo único que le pidió a ellos fue, paren eso para seguir hablando, párenlo. Dijeron, no tenemos forma de parar ese canal. Y se fueron. Ahí se le usa la medida del presidente. Ahí es que el presidente le usa la medida. Después de que pasa eso, vamos a darle contexto a las cosas, pero entonces viene lo siguiente. No hay problema. Almagro va a intervenir. Eso que decía Wendy. ¿Quién lo para el canal? ¿Quién dice aguanten eso, aguanten lo que hablamos? Aguanten lo que hablamos. ¿Quién lo para? No hay con quién hablar. Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo? Eso por un lado. Y lo segundo. La República Dominicana es que más tiene que perder. ¿En serio? ¿Hemos llegado tan bajitos nosotros? Nosotros no consideramos tan porquería que dependemos de venderle cuatro huevos y tres cebollas y tí. Coño. Economía más grande de Centroamérica y el Caribe. Séptima economía de América Latina. O sexta, qué sé yo. Nosotros somos locos. Una catástrofe, gran vaina. Eso es mentira. No es ninguna catástrofe que la República Dominicana deja venderle a ti. Catástrofe es para ellos. Que yo veo dónde van a aguantar. O es que nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que tenemos ahí al lado. Ustedes vieron lo que pasó ayer con la gente que entró a comprar. Le destruyeron los productos. ¿Y de quién era el dinero? ¿De quién era ese producto? De ellos mismos. Ya lo habían pagado. Ya lo habían pagado los dominicanos. A esa gente no le importa nada. A esa gente no le importa nada. Ustedes verán a ver dónde van a aguantar. No tienen ni hielo para congelar las cosas que compran ahí al lado. El hielo para refrigerar las cosas que no tienen electricidad. No tienen que venir a buscar aquí. Ellos dependen. Quien depende de la República Dominicana es Haití. Que no tiene cómo comprar la mayoría de las cosas que compran en ningún otro sitio. No tienen dónde buscarlas. Y ojalá encontraran. Y ojalá encontraran. Porque yo sí me sumo a lo que dijo el ministro de la presidencia, Ellover Santos. Coño, y son tan patriotas. Y son tan nacionalistas como se han mostrado contra la República Dominicana ahora. Que agarran y le tumban un saco tayota, un infeliz. Para la parturienta que no vengan para acá a París. Bríndenle usted su atención en médica ya. Ser nacionalista para eso también. Entonces, Haití tiene un nivel de dependencia con la República Dominicana. Hasta la remesa que envía la gente que trabaja aquí. Y nosotros actuamos y lo decimos en estos medios como que República Dominicana depende de Haití. Y que el mundo se va a ir abajo. No. Hay lugares que se afectan mucho. El jabón se afecta mucho. Hay que buscar soluciones. ¿Cuáles serán? Yo no sé. Hay que pensarlas. Pero se afecta una comunidad. Yo le garantizo que solamente lo que se gasta en parturienta haitiana. Con lo que nosotros gastamos en parturienta haitiana nosotros mantenemos el jabón. Sin que no hay el jabón de un palo. Un palo. Nadie. Que se quede en su cama. Todo el jabonense. Y le van a dar un cheque al gobierno. Solamente con lo que gastamos en parturienta haitiana. Y el presupuesto de la ley nacional. Entonces, vamos a atacar la balanza. ¿Dónde está la fuerza aquí? Porque aquí históricamente no ha actuado como que Haití es el grande y nosotros somos la porquería. Y no es así. Por primera vez un gobierno le dice se acabó. Me jarté. ¿Quiere entrar por la puerta? Regístrate. ¿No quiere registrarte? No entre. Está para comprar y le compras. ¿No quiere comprar? No compre. Compre México. No importa. El que perder yo me refiero no a la parte comercial Oscar, sino a una provocación y un manejo inadecuado en algún momento. Por eso República Dominicana y yo decía la pasada semana decía al principio de semana que yo la pasada semana me equivoqué y lo entendí ahora lo dije el lunes hizo bien abriendo el comercio. ¿Y recibiendo la hueá? Yo estoy de acuerdo. No quieren no quieren comprar. No compren. Ahora, si hay una hambruna haitina porque nosotros no es porque cerramos. No. ¿Entiendes? Esas imágenes de la gente de los haitianos rompiendo la mercancía y quemando los huevos. Bueno, eso es ellos que los quieren quemar. Nosotros no los vendemos si quieren comprarlos. Ustedes eso es lo que quieren venir a ver. Vean, no hay problema. Miren, nosotros colaboramos. Ahí estamos teniendo correctamente. Ahora, no quieren entrar porque hay que ver su registro biométrico o murieron en Elia Piña el lunes. Bueno, pues ustedes no entren. ¿Y lo consideran ilegal? Me inválgame usted. es ilegal en su país porque parece que en su país cualquier cosa de generar algún tipo de control es una ilegalidad. Cruza un aeropuerto, vete a Estados Unidos o al aeropuerto. ¿Cuál era? Cualquier aeropuerto del mundo. El que sea. No te vayó a un aeropuerto. Y no te hagas el registro. No te vayó a un aeropuerto que eso es muy complicado porque hay aviones. Buscan una frontera en el mundo. Una sola. Una sola. La europea, tal vez. Y ni totalmente. Ni totalmente. El espacio Schengen. Sí, porque te hacen un mal día te hacen un chequeo. Tú estabas por allí aleatorio. Un mal día te paran el tour. Entre Hungría, esa parte. Un mal día te paran el autobús del tour. Vamos a verle muchachos los pasaportes. Déjame ver. Sí, sí. Un mal día lo hacen y eso es un mercado común. Fuera de ahí, busquen una frontera en el mundo donde usted pase como pasaban los haitianos aquí. Abran. Y todo el mundo coge con un saco. No, señor. Eso no se puede. Ahora, usted no quiere eso. No quiere control. Bueno, pues no entre. No es obligado a entrar aquí. Usted no quiere comprar. No compre. Bueno, la República Dominicana impone sus controles. Entonces, independientemente de los efectos negativos que tiene, que yo sé que los tiene puntualmente en la economía dominicana, la economía dominicana tiene un nivel de resiliencia, de readecuarse y adaptarse a cualquier cambio en los mercados. Y más, y qué bueno que comencemos a adaptarnos a un cambio en el mercado haitiano porque hace muchos años que tengo diciendo que República Dominicana necesita un socio estable y confiable para esa parte de comercio que hace con Haití porque Haití no lo es. Porque Haití no es estable y no es confiable. Entonces, eso debe ser un comercio bueno que sea de 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 lo que sobre. un comercio que no tenga mayor importancia. Y así tenemos que verlo. Si se puede bien, si no, también. Y jabón refocarle, buscar qué vamos a hacer con jabón. Y se puede bien, si no, si pueden vender, que vendan, pero no pueden depender de eso. Y si entre esta crisis sacamos esa reconfiguración de nuestra relación y interacción económica con Haití y terminar para siempre de la maldita venta de visa. Miren, lo que nosotros vamos a sacar de ahí, solamente eso vale lo que sea. Dan esos dos pasos en la dirección correcta, además del control de entrada fronteriza. Hay que hacerle una, una, un, un, un tedeum a este proceso del masacre y agradecerle a los haitianos que hicieron eso, que por fin obligó al Estado Dominicano y a un gobierno a llegar al punto límite de decir ya me jarté, no puedo seguir haciendo esto y a tomar medidas. Con el cuidado ante la comunidad internacional, porque como he dicho en otras oportunidades, si usted ve a un grande y un chiquito peleando, de quién es la culpa el chiquito, el grande, siempre. Israel y Gaza, o sea, Israel entraron, Israel está pasando, Israel está entrando, entonces, ¿quién se comienza a ver mal? Israel. ¿Qué es la víctima inicial? Pero comienza a verse mal. Ya la gente comienza a ver acá, ¿qué está pasando? Lo mismo pasa con República Dominicana. Todos fuimos agredidos, se violaron los tratados, bueno, nosotros reaccionamos. Si sobre reaccionamos, entonces la gente comienza a vernos mal. No, ya hicimos lo que tenemos que hacer. Pusimos la raya y ya hay control. No estamos haciendo nada malo. ¿Quién nos quiere comprar? Pues, está bien. ¿Quién nos quiere romper la Tayota? Bueno, ¿qué vamos a hacer contigo? Romper la Tayota. Tú te la comas, es tu problema. ¿Entiendes? Observé un nivel de moderación, vamos a decir, del líder de la misión, que cuando le preguntaron a algunos periodistas sobre el proceso, dijo, solo puedo observar o solo podemos observar, no podemos dar declaraciones sobre este aspecto. Y otra cosa, he hablado con algunos residentes fronterizos en Elías Piña, Bánica, Pedro Santana, comerciantes y residentes, que no se oponen a la vigilancia y a que la seguridad a quien corresponda, controle y evite que lleven mercancías al lado haitiano. Pero, a esos poblados que necesitan algún tipo de mercancía, desde alimentos y bloc, arena, cemento, ese tipo de cosas, no pueden impedirle que lleguen, porque necesitan seguir sus actividades. Y es territorio dominicano. Bueno, me han expresado la queja de que no les permiten en algunos lugares llevar algún tipo de mercancía. Con eso, hay que tener el cuidado y tomar los que tienen la vigilancia. No sé. Se supone que lo que no los permiten es pasar para la frontera. No, no, no. Desde República Dominicana se puede pasar todo. Ahora, depende del tipo de mercancía. Hay unas condiciones para materiales de construcción, equipos eléctricos. Si es eso, está bien detenido. No, no, no es para territorio haitiano. Es para, me refiero a poblados como Bánica, Pedro Santana en la provincia de Elías Piñas. No, pero eso no puede ser. Que parece ser, tú sabes que en las órdenes a veces hay gente que toma unas decisiones en el campo que puede no ser bien aplicadas. Ok, bueno. No puede ser. Lo que no puede pasar a la frontera. No, eso no. A Bánica puede llegar a una patana de cemento sin ningún problema. Para uso del territorio. Claro, claro. Lo que no puede pasar a la frontera. No, no puede, no puede. Siempre hay riesgos de tráfico, que puede ser por ahí cuatro sacos. Claro, claro. Es un riesgo. No puede impedir controlen el tráfico allá que no se lo crucen. Claro, claro.